Vamos allá, many o much, much and many, much, many, many, much, que follón, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si os puedo ayudar con esta pequeña explicación. Bien, la norma es bastante básica, many lo usamos para contables y much, para incontables. La regla es bien fácil, vamos a poner ejemplos, palabras contables en inglés, people, shoes, pounds or coins, en el caso de incontables, coffee, money or water. Más o menos estas palabras coinciden un poquito con el español, por eso, en principio, parece todo estar bien. Si hasta aquí todo es igual, porque tenemos problemas con el match y con el many. Bien, pues realmente el problema no está con el match y con el many, el problema está con el vocabulario. Vamos a poner un ejemplo con las palabras traducidas del español al inglés. Por ejemplo, la palabra muebles en español tiene un significado contable, pero en inglés la palabra furniture no lo tiene y por eso cometemos muchas veces el error de decir many, cuando realmente debería ser much. Vamos con otro ejemplo. Coffee. Nosotros somos muchos de contar café, pero en inglés coffee suele ser más incontable, por lo tanto, usamos much. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros decimos many coffees no suena muy bien allá. Bien, al revés. En español gente es una palabra incontable, pero en inglés people es contable. Por lo tanto, deberíamos decir many people, pero hay gente que precisamente a la hora de traducir gente, pues dices, es incontable, así que le voy a poner much. Pues no, tampoco puede ser. Entonces, el problema realmente está aquí, en el vocabulario, y no en el much y el many, que la regla es bastante básica. Así que mi recomendación es que aprendamos el vocabulario directamente en inglés. Por eso, desde el método Triads, lo que he intentado es facilitaros un poquito esa clasificación a través de dos colores. He usado el color amarillo para las palabras incontables y el color morado para las palabras contables. Con la clasificación de los colores, digamos que estamos aprendiendo la norma sin necesidad de pensarla. En breve voy a subir un vídeo también con más palabras parecidas al much y el many, que se comportan igual. Intentaré adjuntarlo aquí al final de este. Y recordad que si estáis aprendiendo inglés, también os grabo los vídeos en inglés, que también intentaré adjuntaros al final. De todas formas, también lo tenéis en la descripción. Un saludo a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!